Muy buenas a todos gente que tal estáis, espero que estéis genial, hoy os traigo al canal el capítulo número 21 de The Last of Us Vale, estamos aquí en mitad de una invasión de chasqueadores, así que... Ahí, ahí, en plan sigilo Me voy a quedar muy, muy quieta, voy a dejar que se arrime Poquito a poco la voy camelando Esa está ahí dentro, pero no sé cómo acceder a él Igual tengo que matar a este primero Aquí, metiendo bien de ruido No, mira, Less, está aquí solo Y ha abandonado el pobre O la pobre, no sé si es una mujer Vale Ahí está Joder, es otro día, chicos, y ya no me acuerdo con quién estaba Ah, vale, sí, con el de este que me he encontrado, sí, vale Que no me acuerdo cómo se llama, pero sí, ya le pongo cara ¿Yo puedo fabricar? Sí, vale Pero todavía no tengo nada Vale, estoy aquí en una poza Tengo que mirar a ver cómo salgo de aquí No sé qué tengo que hacer Si me tengo que tirar o qué Yo creo que por la trampilla esta que había aquí Pueda bajar A ver si me los voy cargando poco a poco Me voy a poner aquí Y la espero Vale Muy bien Y ahora me subo por aquí Dame movidas Tenemos que subir ahí, vale Ah Vale Puedo mirar aquí a ver si hay cosas Joder Aquí hay cosas Esa escalera podría valer Claro, pero tendré que subir yo, ahí ¿Cómo subir ahí? ¿Cómo subir ahí? A este con la flecha me lo cargo Cuando asome el geto Eh, venga Sal ratita Cinco años después Mierda 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 Joder Venga, muérete, coño Sí, claro No te jode Me cago en tu puta estampa A ver si puedo recuperar algo Joder Ahora se le ha ocurrido Ahora se le ha ocurrido No sé qué movida A ver qué dice el tolai este Recibe impulso para ir por saliente Joder Ten Ven Impúlsame Vale, ya Espera Venga, vamos ahí De acuerdo Date prisa Y atenta a esas cosas Lo sé Lo sé Lo sé Vamos a esperar que se acerque Muy bien, ahí vamos Vamos allá Vamos chica Que si, joder Joder Ah, sí, ya me acuerdo de esto Coge, coge, coge movidas A tope de molotovs A tope de botiquines Sí, claro ¿Ves algo? Joder, sí que hay molotovs Vale, ahí tengo salud Aquí tengo munición Tienes ganas Ya si, adNo Tienes ganas Pegas Se… Tienes ganas Ot Oh, no Vale, venga ¡Corre! 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 Venga, vamos ahí ¡Ve, ve, ve! Guay tu, guay tu, guay tu. Guay tu, guay tu, guay tu, guay tu, guay tu... Agua, 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 agua... ¡Ría, ve, 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 ve! ¡Hala! ¡Venga! ¿Muerto? Oh yeah Muerto Incredulidad, me cago en la puta Que tensión Se finí Oh A ver si no me lo han contagiado de hongos raros Te las apañaste muy bien antes Diría que formamos un gran equipo Pues suerte ¿Suerte? No, no La suerte no existe Verás, yo creo que todo sucede por algún motivo Claro En serio Y puedo probarlo Verás Este invierno Ha sido especialmente cruel Hace unas semanas Envié A un grupo de hombres A las cercanías de la ciudad A por comida Volvieron unos pocos Dijeron que a los demás Se había Masacrado Un Hombre loco Y sabes que El loco viajaba Con una cría ¿Ves? Todo pasa por algún motivo No te enfades No es culpa tuya Eres una cría James, baja el arma Ni hablar, David No dejaré que se marche He dicho Que bajes el arma Y dale las medicinas A los demás No les va a gustar Bueno No es asunto tuyo Quita de mi medio, joder No sobrevivirás Mucho ahí fuera Puedo protegerte No, gracias Joder Eli Como las lías, eh Que ligera va ahora, eh Estará bueno ya El conejo Vamos Madre, que con el frío Se conserva Vamos A la Aparcado Sigue vivo Tengo muy poca comida Pero Me he hecho con esto Dame el brazo Dame el brazo Allá vamos Perdón He hecho Ya está Ya está Saldrás de esta No 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 Han ido a buscarlos Me han seguido Los alejaré de aquí Luego vengo por ti Calma Toma Corre, corre caballito Putos Vais a tocar a mi los cojones, hombre De seda Venga, hombre Vamos allá A tomar por culo, hombre Ay, pobre bicho Pobre caballo Joder, cójelo Venga 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 Mierda 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 Hombre Joder Cúrate 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 Rodeadme Tocadme Tocadme un poco la picha también A rodear tú Quiero estas dos flechas Vale ¿A dónde voy? ¿A dónde han ido? ¡Sal, cobarde! ¡Date la vuelta, hijoputa! ¡Date la vuelta, hijoputa! ¡Serás cerdo! Vale Vale Voy a coger mi flechita 我 Gracias. Vamos a ver. Fabrica ahí bien. Vale, no hay ninguno más. ¿Son botellas todo? Vale. Bien. Ahí hay más. Estáis abriendo. A ver ese cabrón que está viniendo para acá. Uno menos. Ven, acércate, acércate con Sigi Su compañero ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Dónde vas, hija? ¿Dónde vas? ¿Dónde puedas? A recoger tus flechas, por ejemplo Y munición y hostias Esto era por aquí, había que dar una vueltilla Camino natural Debería servirme para salir Esta niña está puta loca Venga Encima eso, tío Que no sabe nada A ver Era por aquí Creo recordar Yo Que había que unir como por aquí Eso es Mira Y ahora por ahí adelante Sin levantar sospechas Este chisme me corta el paso I got you, thriller Vamos allá Ahí estás Vamos allá Es que encima Se ha pirado para volver Se ha pirado para volver a volver ¿Sabes? ¿Dónde están? ¿Los oigo tan cerca? Sí Sí Joder 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 Bien Cada vez que mata a uno Les llama hijos de puta Bien Los tengo a los tres ya, ¿no? Sí Voy a recuperar flechas A ver si puedo Oh, oh Mierda Toma, hombre Sí Voy a ver si este me devuelve mi flecha Este de aquí Nada Pensé que ya no había más Joder Me la he jugado ahí Vale Estos no me van a dar nada A ver si puedo entrar en alguna casa de estas No Está todo apuntalado Tengo así como un poco frío, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? Oh, una moto de nieve ¿Cómo sales de aquí? Joder Pues fácil Así Vas a quedar tú atrapada Si eres la hostia, hija Oh, todo lo que hay aquí Puedo hacerme algo Sí Una bombita de clavos Que nunca viene mal Epa Mierda Me están haciendo polvo Joder Tanta hostia Bueno, chicos Creo que vamos a dejar aquí el capítulo Que es un punto muy bueno Antes de que sigan dándome Dándome hostias Ojito a la charcada de sangre Que hay en esta columna, ¿eh? De los tiros que me han pegado Estoy ahí tiritando Medio muerta Bueno, chicos Espero que os haya gustado Si es así Solo si es así Dadle a me gusta Y suscribíos Os espero en el siguiente No me falléis Un saludo a todos Gracias 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 Gracias.